hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un saco hermoso vean a mí me encantó les voy a decir algo hay una persona que me mandó una blusa que tenía este terminado pero me encantó el terminado entonces yo lo quise tejer para ustedes pero en un saco que se vieran elegantes y bonitas porque ya saben que siempre debemos de andar bien arregladas y pues tejiendo nos algo bonito para nosotros con las combinaciones que nos gusta nos vamos a ver muy bien les gusta miren qué bonito quedó está bien bonito se ve elegante y está muy bien para ahorita el calor que hace y así se ve uno muy bien arreglado así que las invito a que se queden hasta el final del vídeo porque ya está preparadísima la clase para que lo tejamos juntos pues ahora sí empezamos tejer este saco vamos a ocupar 400 gramos de esta hilaza que es de un grosor medio y unos 100 gramos de esta este es un acrílico que lo pueden ocupar se llama cadeneta o silvestre me encanta en color matizado que combine con el color de su hilaza y vamos a ocupar un ganchillo del número tres y medio voy a hacer este saco en talla grande como una talla l o xl bueno pues ahora sí comenzar una hebra de nuestra hilaza vamos a iniciar tejiendo por el cuello vamos a tejer 80 cadenitas que estas van a formar los dos hombros que van a formar las mangas y la espalda y el cuello lo vamos a ir aumentando vuelta a vuelta y ahora ahora les voy a decir con entonces tejemos 80 cadenitas en este flojitas no muy apretadas 80 cadenitas y vamos a tejer fíjense vamos a marcar con nuestra uña que la última y vamos a tejer 5 cadenitas más 3 van a formar el punto alto y 2 más que van a hacer la separación lazada y tejemos un punto alto en donde teníamos marcando y vamos a tejer una uve dos cadenitas y nuevamente otra uve punto alto en el mismo punto fíjense vamos a tejer todos en el mismo punto a que nos queden así nos van a quedar 1 2 y 3 espacios con cuatro puntos altos sin tejer cadenitas vamos a dejar dos espacios en la parte de abajo y vamos a tejer un abanico y vamos a tejer un abanico el abanico son dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos en el mismo punto para formar abanico uno y dos sin tejer cadenitas dejamos dos espacios y ahora vamos a tejer una uve la uve se teje un punto alto dos cadenitas un punto alto dos espacios y nuevamente otro abanico vamos a tejer tres abanicos con dos uves intermedias a ver ya tengo fíjense ya tengo mis cuatro puntos altos y tengo uno dos y tres abanicos con una uve de cada lado por intermedia se me va a quedar de esta forma ahora vamos a repetir nuevamente los cuatro puntos altos pero separados por dos cadenitas a estos puntos porque esto lo vamos a ocupar muchas veces les vamos a llamar esquinas porque son las que van a formar las esquinas para hacer el aumento para nuestra sisa entonces vamos a tejer nuevamente otra esquina que son cuatro puntos altos con dos cadenitas entre punto alto y punto alto si es muy diferente al abanico porque miren el abanico son dos juntos dos cadenitas dos juntos entonces tenemos que identificar bien cuál es el abanico y cuál es la esquina dejamos dos espacios y vamos a tejer nuevamente una esquina que es un punto alto dos cadenitas un punto alto dos cadenitas acuérdense todos en el mismo punto ya llevamos 3 y 4 y ahora vamos a volver a tejer de estos abanicos vamos a tejer ahora 7 que son los que van a formar la espalda iniciamos tejiendo abanico y luego v 2 cadenitas 2 cadenitas y nuevamente 2 cadenitas y nuevamente 2 cadenitas y este sería un abanico dejamos dos espacios y ahora tejemos una v y así nos vamos a ir tejiendo v abanico v abanico hasta tener 7 abanico si con la subes intermedia a ver esquina acuérdense la esquina como son cuatro puntos altos separados y vamos a contar 1 2 sin contar las subes 1 2 3 4 5 6 y 7 abanicos con sus obes intermedia vamos a volver a tejer otra esquina con las esquinas son punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas punto alto ya tenemos nuestros cuatro puntos altos con dos cadenitas entre punto y punto esta es una esquina ahora vamos a repetir lo mismo que tejimos en la primera parte que fueron una dos y tres abanicos y al final otra esquina sí entonces iniciamos con abanico dos puntos altos esquina y tejí uno dos y tres abanicos y en la orilla en la mera esquina vamos a tejer nuevamente otra esquina punto alto punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas punto alto vean como nos quedó exactito si ustedes quieren tejer una talla más grande tejan las mismas cadenas lo mismo que ahorita les puse entonces lo que va a determinar la talla no es el número de cadenitas que tejimos sino las vueltas que tejamos ahorita para formar el canesú o la bata de nuestro de nuestro saco miren nos va a quedar así ya vieron esto es lo que va a empezar a formar nuestro cuello el cuello entonces esquina y 1 2 y 3 esquina y 7 abanicos 1 2 3 4 5 6 7 esquina donde está la esquina y 3 abanicos y esquina ahora la segunda vuelta esto es lo que ya vieron espalda que va a formar arriba de nuestros hombros y esto es el cuello que vamos a ir aumentando en la segunda vuelta antes de que empecemos a tejer nuestra la segunda vuelta quiero que marquemos con estos marcadores si no tienen de estos marcadores pueden ocupar hebritas de otro color pero vamos a marcar las esquinas es que miren es muy fácil de de equivocarnos porque se parecen mucho los abanicos a las esquinas entonces es mejor que las marquemos para que así no tengamos ningún error la última 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 la voy a marcar con este estos hay de diferentes formas así que también sirven estos si entonces ya tenemos marcadas nuestras cuatro esquinas y con esas nos vamos a guiar porque vamos a tejer esquina sobre esquina aquí vamos a subir tres cadenitas y en el primer espacio vamos a tejer un abanico que son dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos ese ruidito es que estoy lavando a ver miren quiero que identifiquen ya saben que la esquina forma tres hoyitos el de en medio es donde nos vamos a guiar para seguir tejiendo esquinas aquí vamos a volver a tejer otra esquina que es punto punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas y punto alto si en el tejí esquina sobre esquina punto alto ahora en la siguiente en el siguiente espacio vamos a tejer un abanico dos cadenitas y dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos punto alto y en donde sube vamos a tejer abanico esa va a ser toda nuestra puntada del saco así que hay que memorizarla aparte que es súper fácil la misma puntada te va a ir diciendo sí entonces en donde es sube en donde sube abanico y en donde es abanico vamos a tejer la uve y abanico voy a llegar hasta la esquina que ya falta muy poquito para decirles de qué forma vamos a tejer en la esquina donde está el marcador ahora vamos a empezar a tejer en la esquina vamos a tejer lo mismo que tejimos a casa acuerdan abanico esquina abanico dos cadenitas y dos puntos altos ya tejimos el primer abanico ahora en el espacio de en medio vamos a tejer esquina que es punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas punto alto solo ah 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 a ah A ver, abanico, esquina, abanico. Donde está mi marcador es donde voy a tejer la esquina. Ahora volvemos a empezar V, abanico, V, abanico. Y cuando lleguemos a la siguiente esquina vamos a tejer lo mismo, abanico, esquina, abanico. Lo mismo acá y lo mismo acá. Cuando terminemos la vuelta nos vemos para que les diga de qué forma vamos a tejer la tercera vuelta. Ya terminé la segunda vuelta igual como iniciamos. Abanico, esquina, abanico y mi punto de orilla. Ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y vamos a prender inmediatamente en el primer espacio para formar una V. Y tejemos otra V dentro del abanico. Miren, este sería un aumento. Este aumento lo vamos a tejer cada dos vueltas para que vaya creciendo el cuello V de nuestro saco. Entonces, este aumento de dos V es uno en la orilla y uno acá va a ser cada dos vueltas. Tenemos una, dos y en la tres. Luego vamos a tejer una, dos y en la que sigue nuevamente este aumento. Tanto se tiene que tejer aquí como al final de la vuelta, acuérdense. Ahora, aquí seguimos tejiendo igual. Aquí ya tejimos V, ahora tejemos abanico. Aquí vamos a tejer una V. También les quiero decir esto. La vuelta que nos toque hacer aumento, no vamos a tejer esquina. Nada más vamos a tejer V. ¿Qué quiere decir? Que dos vueltas vamos a tejer esquina y una no. Dos vueltas vamos a tejer esquina y una no. La vuelta que no nos toque tejer esquina, únicamente vamos a tejer una V. ¿Ya vieron? No vamos a tejer los cuatro palitos que siempre tejemos. Ténganlo muy presente porque yo ya tejí mi saco y me tuve que desbaratar muchas vueltas porque se me olvidaba. Y acá seguimos tejiendo igual, invirtiendo nuestro, donde es abanico, este V y donde es V, vamos a tejer abanico, ¿sí? Bien, entonces así. Cada dos vueltas aumento y cada dos vueltas únicamente V. En la otra vuelta volvemos a tejer esquina, esquina y luego volvemos a repetir aumento y únicamente V. Les voy a enseñar el que ya tengo tejido para que vean de qué forma me está creciendo aquí el cuello V y cómo vamos llevando las esquinas. Lo mismo que tejimos aquí tenemos que tejer en todas. Y también empezamos de esta forma y terminamos de esta forma. A ver, miren, ya tengo súper avanzado mi tejido. Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí voy a parar para separar la sisa y esto lo voy a seguir tejiendo. Vamos a hacer un repaso para que no se me equivoquen porque siento como que está un poquito revuelta la puntada. Se acuerdan que aquí donde ponemos cuatro puntos altos eran esquinas, que era una, dos, tres y cuatro, ¿sí? Esta parte forma la manga, esta forma la espalda, la otra manga y estos picos van a ser los frentes que van a formar un cuello V. Bueno, aquí en las esquinas, acuérdense que tejíamos cuatro puntos altos y ponemos el marcador y en la siguiente tejemos nuevamente cuatro puntos altos. Vean, uno, dos, tres y cuatro. Son cuatro, luego tejíamos dos de cuatro y uno de uno. Dos de cuatro, ya vieron, aquí están los cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro y el de uno, que está únicamente una V. Luego otra vez dos de cuatro y ahí nos vamos a quedar. Lo mismo acá, dos veces cuatro y uno, dos veces cuatro y uno y dos veces cuatro. Lo mismo acá. Esas esquinas siempre van a quedar así. Vamos a tener cuidado de que nos quede así. Y luego acuérdense que aquí en la puntada siempre vamos invirtiendo. Donde es V ponemos abanico y donde es abanico tejemos V. Y aquí en el frente vamos a hacer pequeños aumentos. Miren, aquí, acuérdense, esta es la primera vuelta donde tejimos la esquina que les dije que eran cuatro puntos altos. Y luego en la siguiente vuelta vamos a poner abanico. En la siguiente vamos a aumentar una V aquí en la orilla, ya vieron, y una V en medio del abanico. Vamos a tejer dos Vs. Entonces sería una, dos vueltas. Entonces, en la tercera vuelta vamos a tejer dos Vs. Una, dos. Y en la que sigue volvemos a poner dos Vs. Una la tejemos en la orilla y la otra en medio. Y luego nuevamente normales. Y aquí ya me toca, ya son dos vueltas, ya me toca tejer una V en la orilla y una V acá. Estos puntos son los que van a ir aumentando y los vamos a tejer cada dos vueltas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir así. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a doblar mi tejido así. Y ahora sí, ya formo la espalda. Miren, esto es lo que va a ir haciendo el cuello V. Esto lo vamos a ir tejiendo para que cierre. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar cadenitas. De aquí para acá voy a colocar diez cadenitas. Y de aquí para acá, diez cadenitas con otra punta de estambre para seguir tejiendo esta misma puntada así en alrededor. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Vamos a seguir haciendo cada dos vueltas el aumento como les enseñé hasta que cerremos. Y ya nos vamos a seguir tejiendo a lo largo que necesitemos nuestro saco. Voy a tejer las cadenitas junto con ustedes para que no tengamos ninguna duda y seguimos tejiendo con la misma puntada. Miren, vamos a amarrar una de las, con otra, con otra punta con la que no estamos tejiendo para no cortar con otra punta. Vamos a amarrar aquí en donde está la mera esquina, acuérdense. De los cuatro puntos en la mera esquina y voy a tejer. Ustedes van a tejer las cadenitas que necesiten. Mídanse. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y diez. Mídanse cuántas cadenitas necesitan. Y exactamente a la mitad de los cuatro puntos. Ahí unimos. Y si necesitan más cadenitas porque son más gorditas, lo pueden, este, ahorita voy, a ver, ya tengo aquí unas tijeritas y corto. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Ahora miren, antes de empezar a tejer, quiero que se midan, quiero que se midan este canesú. Y véanse aquí entra su bracito. Si lo sienten muy grande, quítenle cadenitas. Y si sienten que está chico, le pueden aumentar. Lo mismo de ancho. Miren, con esto vamos a aumentar un poquito y se va a hacer tanto lo ancho de aquí como ancho de aquí. Entonces tienen que medir que sea también lo ancho para que les quede bien, que no les quede muy pegado, les quede holgadito. Y acuérdense que esto que queda abierto, ahora con las vueltas que vamos a tejer, vamos a ir aumentando hasta llegar acá. Y ya de ahí nos vamos a seguir en recto, ¿sí? Bueno, voy a tejer las otras cadenitas de la misma forma que tejí acá, acá. Y nos seguimos tejiendo con la misma puntada. Acuérdense que nos toca aumento. Aquí lo vamos a tejer juntas. Ahora sí ya tengo las dos cadenitas de cada lado, las diez cadenitas, y vamos a hacer aquí el aumento. Yo le hice un nudito para que no se me desbaratara. Acuérdense. Si quieren aquí, miren, yo le pongo un punto de orilla para que no me quede como despegado ahí el abanico de la orilla. Un como punto final, como punto de orilla. ¿Sí? Volteamos el tejido, subimos, como vamos a hacer aumento, vamos a tejer una V en la orilla, como estas dos. Que es una en la orilla y una adentro. Subimos cinco cadenitas. Ya llevo dos, tres, cuatro y cinco. Y ya tenemos una V. La siguiente V la vamos a tejer dentro del abanico. Acuérdense que este aumento lo vamos a tejer cada dos vueltas. Aquí está. Ya tenemos este, tenemos este, y tenemos este, ¿sí? Ya tenemos tres aumentos. Uno, dos y tres. Y solito va a ir creciendo nuestro cuello para formar cuello V. Y ahora sí, empezamos a tejer igual como va la puntada. Donde es V, tejemos abanico. Y donde es abanico, tejemos V. Cuando pasemos por las cadenitas que acabamos de tejer para la sisa, también vamos a tejer con la misma puntada. Voy a tejer hasta donde está la cadenita y nos vemos para que les diga cómo vamos a hacerlo. Bien, aquí me tocó V porque es abanico. En esta V me tocó tejer abanico. Ahora, voy a tejer una V abanico, V, para que arriba de esta V, arriba de esta V me toque otra vez abanico, ¿sí? Entonces, vamos a calcular más o menos. Ustedes si tienen menos cadenitas, a lo mejor nada más tejen una V. Lo tienen que acomodar ahí para que no siga tejiendo, quedando la misma secuencia. Abanico, abanico, V, aquí es casi dejando dos puntos, ¿ya se fijaron? Como le hicimos al principio en la cadena. Y acá, en donde está la V, tejemos abanico. Abanico, V, abanico, V, abanico y ya seguimos tejiendo normal. Lo mismo que tejimos aquí, vamos a tejer en la otra cadena. Acuérdense que al final de la vuelta vamos a tejer el aumento de la misma forma como tejimos al principio. Bueno, ya también tejí en el otro lado los mismos motivos. Y ahora, acuérdense que al final teníamos que tejer los aumentos, que son las dos Vs. Volteamos el tejido y vamos a iniciar tejiendo. Fíjense, tenemos que seguir la secuencia. Arriba de este abanico es V, entonces aquí es abanico. Entonces, iniciamos con V. Vamos a tejer tres cadenitas y la V. Tiene que fijarse para que vaya bien la secuencia y nos vaya quedando bonito. Donde es V va abanico y donde es abanico tejemos V. Y acuérdense que cada dos vueltas vamos a tejer estas dos Vs juntas, ¿sí? Una dentro del abanico y la otra en la orilla. Es cada dos vueltas. Aquí tenemos el otro aumento. Y ahorita, ahora estamos tejiendo esta que es una V y un abanico. V, abanico. Y en la vuelta que viene de regreso va a ser V. Terminamos con abanico y volvemos a subir con un aumento. Entonces, ahora me voy a seguir tejiendo con la misma puntada. Todo, 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 todo. Hasta acá, hasta el final. Y vamos a seguir tejiendo los aumentos. Hasta que ya cierre nuestro cuello. Ahí donde está el aumento. Hasta que ya cierre nuestro cuello. Entonces, ahí paramos y ya nos vamos a seguir en recto. Si quieren, ahí nos vemos para que les diga yo cómo vamos a seguir tejiendo la puntada. En qué forma para que nos vaya quedando recta las dos orillas. A ver, ya tengo, ya me lo medí. Acuérdense, miren ya cuántas vueltas tejí después de la cadenita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete vueltas. Siento que ya mi cuello V ya cierra la parte de enfrente de mi busto, de la parte de enfrente de mi saco. Entonces, ahí voy a parar. Les voy a decir con cuántos aumentos nos quedamos. Acuérdense que eran dos vueltas y aumento. Dos vueltas y aumento. Son dos, tres, cuatro. Y ya, nada más cuatro. Y ya tejí las dos vueltas y ya empecé a tejer en recto. Miren, aquí nada más vamos a tejer tres cadenitas e invertir el punto. Y ya no pasa nada, solito nos va a ir quedando la orilla en recto, vean. Donde es V vamos a tejer abanico y donde es abanico V y siempre vamos a subir con tres cadenitas o a terminar con un punto alto que sería nuestro punto de orilla. Y ahora sí vamos a tejer aquí todo, todo, todo alrededor, acuérdense, todo alrededor, hasta tener el largo que nosotros necesitemos, hasta la cintura, más largo no, porque acuérdense que vamos a llevar un calado muy bonito y donde ya vamos a empezar a meter el color matizado. Bueno, entonces vamos a seguir tejiendo así, viendo que no nos vaya a aumentar la puntada y este, para que nos quede en recto y no se les olvide tejer su punto de orilla. Miren, este fue mi último aumento, aquí donde están las dos Vs y a partir de acá empecé a tejer en recto. Tejí, después del último aumento, tejí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho vueltas. Yo no lo quiero más largo porque acuérdense que es hasta la cintura, si no nos va a quedar más largo. A partir de aquí vamos a empezar a tejer una puntada calada que vamos a tejer en la manga. Les voy a enseñar, ya me adelanté, a tejer mi manga y vean qué bonito queda, qué bonito queda. Está súper sencillo, se van formando moñitos y al final metemos ya nuestro estambre matizado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hacer este calado, está súper sencillo y luego nos vamos a tejer juntas la otra manga para que vean de qué manera saco yo el ancho. Sin que nos falle y sin que tengamos que, ay, nos queda bien ancha y la desbaratamos, ay, nos queda bien ancha y la desbaratamos. ¿No les ha pasado? Bueno, esta forma que les voy a enseñar yo les va a quedar exactita. Vámonos a tejer la parte de abajo de nuestro saco que vamos a tejer las mismas vueltas y la misma puntada que en las mangas. Yo tejí mi punto de orilla, ahora volteamos y vamos a empezar con la segunda parte que es el faldón con la puntada calada. Aquí amarré mi hilo, acuérdense siempre que amarren el estambre, amarrélo dejando unas colitas largas para que lo puedan rematar fácilmente. Vamos a subir tres cadenitas y vamos a tejer cinco puntos altos. Yo voy a seguir tejiendo mis puntos altos de tres sacadas porque me gusta más, quedan más tejiditos y aparte de eso, quedan como más largos. Dos, tres, vamos a tejer uno en cada punto, cuatro y cinco. Cinco puntos altos, cinco cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a contar cuatro espacios, fíjense. Uno, dos, tres y esta cadenita serían cuatro. Acuérdense que aquí ponemos dos cadenitas, entonces hay dos puntos. Aquí en el número cinco vamos a tejer un punto con lazada, un punto cargado. Nuevamente uno, dos, tres, cuatro, cinco y contamos uno, dos, tres, cuatro y en el quinto empezamos a tejer nuevamente los cinco puntos largos, cinco puntos altos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, cinco puntos altos, cinco cadenitas, medio punto cargado, cinco cadenitas y volvemos a repetir los cinco puntos largos. Tres, cuatro y cinco. Y así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé mi vuelta y tenemos que terminar igual que como empezamos con los cinco puntos. En la siguiente vuelta vamos a darle vuelta al tejido, vamos a tejer tres cadenitas y vamos a tejer punto sobre punto. Nuevamente cinco puntos altos, dos, tres, tres, cuatro y cinco. Cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco y vamos a tejer un medio punto arriba del medio punto de la vuelta pasada. Si quieren ya háganlo así sin cargar para que no nos haga mucho grosor ahí, nada más medio punto sencillo. Tres, cuatro, cinco cadenitas y volvemos a tejer punto sobre punto. Así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta y vamos a tejer una vuelta más. Vamos a tener una, dos. Nada más que en la tercera nos vemos porque vamos a agarrar todo el punto con un medio punto para formar el moñito. Entonces tejemos esta vuelta y nos vemos en la siguiente para que les diga cómo vamos a cerrar. Una, dos y ya voy a tejer la número tres. Volvemos a tejer las cinco cadenitas pero ahora vamos a abrazar todo hasta la parte de abajo. Vamos a tejer un medio punto pero así como que apretadito para que nos junte todas estas partes y se haga como un moñito. Cinco, cinco cadenitas y nos vamos acá. Vean cómo, cómo quedó, ¿sí? Bueno, así nos vamos a seguir toda la vuelta y en la siguiente vuelta nos vemos porque vamos a iniciar otra serie. Esta serie únicamente vamos a tejer tres vueltas pero la que sigue ya es más grande. Miren, ya terminé mi serie de tres vueltas y vean qué bonito quedó, se van formando los moñitos. Bueno, ahora empezamos la siguiente serie. Se inicia igual cinco puntos altos y vamos a tejer veinti... Este, no son... En lugar de cinco cadenitas vamos a poner seis. Entonces son seis y seis, doce, doce cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cadenitas y nuevamente nuestros cinco puntos altos, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a prender con un medio punto, pero ahí nos vemos para que la hagamos juntas. Ya terminé mi vuelta y empecé la siguiente. Entonces vamos a tejer cinco puntos altos y ahora vamos a tejer seis cadenitas. Cuatro, cinco y seis cadenitas y vamos a prender a la mitad de la cadenita de la vuelta anterior. Nuevamente seis cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco, seis y nuevamente nuestros cinco puntos altos. Y así nos vamos a ir tejiendo. Aquí tejimos una serie de tres hilos para formar el moño. Aquí vamos a tejer cinco. Con la quinta vuelta vamos a unir los cuatro juntos, ¿sí? Bueno, ahí nos vemos para que sigamos viendo cómo vamos a tejer. Les voy a enseñar la manga que ya tejí. Para que vean. Esta fue de uno, dos, tres. Y esta va a ser de uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y al final unimos. Sí, vamos a unir con el medio punto para cerrar el moñito y se vea muy lindo. Y la siguiente serie, les voy a dejar la tarea para que tengamos mucha tarea. Este es con seis cadenitas, la siguiente va a ser con siete. Entonces vamos a tejer cinco puntos altos y catorce cadenitas. Catorce para que en la siguiente vuelta tengamos siete, siete, siete. Y con la última cerremos el moñito. Y ahí nos vemos. Tenemos que tener una, dos y tres series. Vean el largo. Si ustedes quieren tejer otra serie, pueden tejer otra serie. Lo único que tienen que hacer es aumentar una cadenita por lado y ya. Sí. Bueno, ahí nos vemos para que veamos cómo vamos a tejer el terminado final, que es este que me súper encantó. Ya planchadito van a ver qué lindo se va a ver. Miren, ya tengo la tarea. Esta es una serie de tres. Luego esta es de cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita se ve así, pero ya con la planchada ya va a quedar muy linda, ¿eh? Y esta también de cinco. Acuérdense que esta era de cinco cadenas, esta de seis y esta de siete. Ahora, vamos a ya hacer el último terminado. Mídanselos, usted todavía va a crecer como que será unos 15, 20 centímetros con la otra punta. Pero si ustedes lo quieren más largo, pues pueden aumentarle. Entonces, la siguiente vuelta, después de la serie de siete cadenas, vamos a tejer punto sobre punto y 20 cadenitas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Veinte cadenitas y prendemos nuevamente punto sobre punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Tres, cuatro y cinco puntos altos. Y nuevamente, veinte cadenitas y cinco puntos altos. Cuando terminemos la vuelta, volvemos a subir nuestros cinco puntos altos y ahora vamos a tejer doce cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cadenitas. Y en la mera punta de nuestras 20 cadenitas de la vuelta anterior. Yo nada más estoy calculando, pero te quieren contar con... Y un punto alto. Ay, Dios mío. Vamos a tejer una V. Acuérdense que una V vamos a tejer el punto de dos sacadas para que no quede muy alto. Es un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. ¿Sí? Nuevamente, doce cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cadenitas. Y volvemos a tejer los cinco puntos altos. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Y nuevamente, doce cadenitas y en la parte de hasta arriba, la V, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Al terminar la vuelta, cortamos el hilo rosa y vamos a amarrar el hilo matizado. Y aquí vamos a tejer únicamente tres puntos cargados. Uno, dejando uno de cada lado sin tejer. Y tres. Ahora tejemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cadenitas. Y arriba de la V, vamos a tejer un punto alto con su picot, que son dos cadenitas, un deslizado y una cadenita de separación. Nuevamente, otro punto alto, dos cadenitas, un deslizado y una cadenita de separación. Esto lo vamos a hacer tres veces para que quede una coronita, ¿sí? Ay, aquí tengo un cabello. Siempre ando tejiendo mis cabellos. Dos puntos, dos cadenitas, aquí y ya tenemos así la corona, ¿sí? Nuevamente doce. Ustedes vean si están bien doce cadenitas y si la sienten media jalada, aumentele una o dos. Ahora volvemos a tejer doce cadenitas y los tres puntos cargados. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y nuevamente los tres, dejamos uno de cada lado sin tejer y tejemos los tres puntos. Pues con esto vamos a terminar. Ahora, les quiero decir que con esta misma serie que estuvimos tejiendo, de la serie de tres, la de cinco cadenitas, la de seis y la de siete cadenitas, y este terminado, lo mismo lo vamos a tejer en las mangas. Pero antes de tejer en las mangas, vamos a tejer, tengo mi manga, vamos a tejer de aquí a acá, vamos a tejer, son ocho vueltas creo, ahorita les digo cuántas vueltas son, déjenme identificar la orilla, aquí está, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho vueltas, ¿sí? Vamos a tejer ocho vueltas con la puntada que estábamos tejiendo el canesú, se acuerdan que era, donde era abanico, abanico y donde era VV. Lo que pasa que para medir nuestra manga, tenemos que medir el ancho de nuestro brazo. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Con esta parte de acá, antes de que iniciáramos la, nos vamos a medir, hagan de cuenta, así, el brazo de la parte de arriba, ¿eh? No crean que esto es lo de abajo. Hagan de cuenta que así me queda y vamos a medir lo más gordito que tengamos del brazo y vamos a medir cuántos abanicos. No cuenten las Vs, ¿cuántos abanicos? Yo medí mi brazo y me quedaron ocho abanicos, ¿sí? Son nueve, perdón, nueve abanicos. Entonces, puse cuatro de un lado, cuatro del otro y uno abajo. Pero, al contar aquí mi manga, pues tengo más espacio. Entonces, me voy a tener que brincar un poquito. Porque, miren, aquí sería un abanico. Uno, dos, tres, acuérdense que invertimos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno y nueve. Y me sobraría un pedacito así, sin tejer. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir saltando e irnos comiendo los puntos. Entonces, ahorita vamos a tejer juntas la primer vuelta y ya después ustedes se van a seguir solitas. Al cabo que es vuelta, vuelta, vuelta con la misma puntada y luego toda la punta que tejimos en la parte de abajo del saco. Fíjense que ya conté bien y sí son ocho abanicos los que tengo que tejer, que es lo que mide mi brazo de ancho. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una reducción aquí abajo, donde tenemos lo de la sisa en la cadenita. Fíjense cómo lo vamos a tejer. Vamos a amarrar el estambre. Y vamos a tejer un abanico abajo de nuestra sisa. Subimos tres cadenitas. Y vamos a tejer aquí en este punto el abanico. Acuérdense que eran dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Ahora, miren, nos vamos a ir tejiendo hasta acá para poner la V. ¿Cómo le vamos a hacer para saltarnos todos estos puntos y que no nos quede ahí un espacio enorme? Vamos a hacer así. Vamos a poner aquí, en la mitad, un punto de dos sacadas. Y acá, otro punto de dos sacadas. Entonces, ya cerramos ahí un poquito. Ya no nos queda tan grande el hoyo. Y ahora sí, vamos a tejer la V. Estas son trampitas que hacemos para reducir un poquito. Porque de otra manera nos tenemos que saltar desde aquí hasta acá y nos quedará aquí un espacio muy, muy grande. Entonces, vamos a seguir tejiendo como estábamos tejiendo, que es abanico V, abanico V, toda la vuelta. Y al final volvemos a hacer esa trampita. Y tenemos que contar que nos queden los mismos abanicos de una manga a otra, ¿sí? No vayamos a dejar una manga más ancha y una manga más angosta. Miren, aquí tengo mi manga. Ya tengo uno. Nada más vamos a contar los abanicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya tenemos ocho abanicos y todos tienen su V. Ahora ya llegamos aquí al final de la vuelta y vamos a tejer lo mismo. Un punto aquí y uno más acá. Acuérdense, únicamente para cubrir este hueco y que no se nos vea ahí muy grande, ¿sí? Acuérdense que tiene que acabar V y abanico. Estos puntos son como invisibles, no los vamos a ver, ¿sale? Ahora miren, ya terminamos la vuelta, unimos con un punto deslizado, aquí. Nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba de nuestro abanico y ahí vamos a empezar a tejer. Acuérdense, siempre vamos a iniciar así la vuelta para subir la parte de la manga. Donde es V va a ser V y donde es abanico, abanico. Estos puntos de acá ya no los tomamos en cuenta, nos brincamos. Ahora miren, si ustedes todavía ven este hueco de aquí muy grande, este espacio muy grande, yo en la manga anterior, vean. Si todavía lo ven muy, muy amplio, pueden volver a tejer un punto invisible. Acuérdense que estos puntos son de trampita, pero no los vamos a tomar en cuenta para la siguiente vuelta. Nada más es para cerrar un poquito el espacio y que no se vea ahí el hoyo feo. Ya vieron, entonces ya empezamos invertido, V, abanico, V, abanico. Al llegar aquí, tejemos V, ah no, perdón, aquí en la V abanico y cerramos, ¿sí? Yo creo que ya no va a ser necesario tejer ningún punto invisible, ninguna trampita. Y ya nos vamos a seguir vuelta y vuelta hasta tener ocho vueltas con ocho abanicos. Y ahí vamos a empezar a tejer toda la greca. A ver, déjenme enseñarles esta que ya tengo terminada. Acuérdense, son ocho vueltas. Miren, aquí están las trampitas que les decía, vean, los puntos invisibles. Aquí hay otro, vean. Sí, bueno, ya tejimos ocho y empezamos. Cinco puntos altos, cinco cadenitas, prendemos, dejamos cuatro hoyitos en el quinto. Lo mismito que tejimos en la parte de abajo, lo vamos a tejer en la manga, únicamente que vamos a ir cerrando la vuelta de la misma forma que ahora les enseñé, ¿sí? Y al final tejemos esto, que acuérdense, ya con la planchadita nos va a quedar muy, muy lindo. Bueno, pues vamos a terminar la otra manga, la parte de abajo de nuestro saco, y nos vemos para tejer el terminado que lleva todo alrededor de los frentes y el cuello. Bueno, miren, ya terminé todo el largo de mi saco. Ya saben que esto lo vamos a quitar con la planchada y va a quedar muy lindo. Ahora, lo único que nos falta es tejer toda la oriquita, que yo ya me adelanté a tejerla. Y vean qué bonita se ve. Le puse algo bien sencillo, bonito. No le quise poner medio punto porque luego se ven fios las puntadas. Aquí luego no se ven muy, muy uniformes. Entonces, ahorita no se preocupen, hermosos. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Miren, le tejí a partir de aquí todo el frente. Cuando terminé aquí no corté el hilo para irme todo así, el cuello, y luego hasta llegar al otro frente, en la parte de abajo, ¿sí? Bueno, les voy a enseñar cómo tejer esta orillita, que es súper sencilla. Son cadenitas con el picot, con la pulita esta, y les va a quedar muy lindo. Bueno, miren, con este pedacito de tejido vamos a simular qué es nuestro saco, ¿sale? Es que me dije, voy a tejer un pedacito para ver cómo se ve, y ya luego lo tejo con mis tejiamigas, junto con ellas. Pero, ¿qué creen que me pasó? Que me piqué y me seguí tejí, tejí, y luego dije, ¡ah! Dios mío, no les enseñé. Bueno, amarramos el estambre y vamos a tejer cuatro cadenitas. Cuatro cadenitas, y nos regresamos a la segunda. Y tejemos un punto deslizado, y dos cadenitas más. Y ahora sí, prendemos. Más o menos vayan viendo cuánto es lo que tienen que prender, que no les vaya quedando muy jalado, ¿vean? ¿Sí? A veces es cada vuelta, a veces vuelta y media. Me encantó cómo se ve. Nunca lo había hecho, pero... A ver, nuevamente, cuatro cadenitas, tres, cuatro, nos regresamos a la segunda. Tejemos un deslizado, dos cadenitas, y prendemos. Aquí, por ejemplo, miren, me quedó muy, muy jalado. Entonces, me regreso y lo prendo un punto antes. ¿Sí? Entonces, vayan viendo que les vaya quedando bonito. Y este es lo último que vamos a tejer en nuestro saco, que va a ser este terminado, que súper me encantó. Bueno, pues ahora sí, vamos a rematar todos los hilitos perfectamente. Chequen todo que quede bien. Y ahora sí, vamos a planchar. Cuando planchemos, acuérdense que hay un video donde les enseño cómo planchar. Ponen su trapito húmedo y van estirando esto un poquitito para que se vaya dando la forma, ¿sí? Lo vamos a planchar por el revés y por el derecho. Acuérdense con mucho cuidado, apenas asentando nuestra plancha. No la sienten fuerte porque van a echar a perder su tejido. Por eso sí es importante que vean el video. Acuérdense, es cómo planchar tus prendas tejidas, Laura Cepeda. Ya tengo dos, vean el más reciente. Les va a encantar. Bueno, pues entonces vamos a la plancha y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. ¿Qué tal? ¿Sí les gustó? Verdad que está muy fácil. ¿Saben qué me gustó mucho? La forma en la como le tejo el cuello. Cuando tejo el canesú, únicamente les pongo espalda y manga y el cuello va solito creciendo. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté a tejerlo con ustedes. Recuerden que me encantaría que estuvieran todas suscritas a mi canal y que también pertenecieran a las membresías. Y que me regalen un like y que me comenten. Eso me súper encanta. Y también que compartan este video con ustedes. Bueno, pues ahora sí las dejo. Recuerden que nos dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.